Y empieza a arañarle, o sea, con las uñas, con las garras, porque son las garras. Y empieza el caro luchando, yo mirando y digo, es un espectáculo. Y el perro ahí, enganchado del pecho de Carlos, del canuto de Bob Marley. Bob Marley, pero te vas con tabaleo. Y el perro hace un movimiento muy brusco. Y el perro salta, y el perro viene hacia mí, embalentonado, y viene, pero por mí, pero vamos, como un basilisco. Mira por mí, embalentonado, raca, me pilla el tobillo, el derecho, que es el bueno, y me lo coge y me lo muerde. Y menos mal, fíjate lo que tengo que decir, menos mal que esa mañana me había hecho un esguincio de tobillo, del derecho, menos mal. Me había hecho bien de refres, y aún me quedaba un poquito de restos. Pues el animal muerde ahí, nota el refres. Al notar el ácido del ref, el animal, y ahí. Y ahí se vino abajo, ahí se vino abajo, pero siguió ahí, cada vez más, cada vez más agresivo, cada vez más agresivo, no sé yo. Que nos volvimos, que no nos dejó pasar, estaba como a 20, a 30 metros el edificio de Ursula von der Leyen, y no nos dejó pasar. Vinimos sin ver a Ursula von der Leyen. Un perro ese, un perro mediano, me frustré. Mira, ojalá, voy a decir una cosa, por favor, con todo el dolor de mi corazón, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, con todo el dolor de mi corazón, pero lo digo como lo siento, ¿vale? Y si me desnudo, me desnudo, ¿vale? Lo siento mucho, ojalá sea muerto ese perro. A ver lo que estoy diciendo, ojalá sea muerto ese puto perro, ¿sabes? Pero no cuando le correspondiera, ojalá, al rato, al rato le ponemos, que de pronto se descarga, hay una tormenta seca, con rayos, y hay un rayo, le cae el rayo, le esquiva, pero hay otro enseguida, apaga, y le pega. Y se moribundiza. Pues sí, moribundea, que se moribundice, el puto perro de los cojones, que nos ha destrozado la vida, me ha destrozado la vida, puto perro, que le caiga un rango, no, como has dicho tú, otro, y que esté medio muerto, y que todavía diga que tiene malito de vida, cruce una carretera que parece que no pasa a nadie, y cuando está pisada la carretera moribundo, buscando a Lula, va a ser un tésima. Y a ver, nos encantan los perros, eh, amamos los perros, ahora, gente, ya joder, sois perrófobos, o granófobos, o como se diga, nos encantan los perros, mirad, mirad con esto, que viene claro, no sé, yo tengo perros, tengo ocho perros, hostia, no me han de gustar los perros, tengo ocho perros, hay gente que dice, a mí me gustan los perros, digo, ¿cuántos tienes? Uno, digo, ¿te gustará el perro? No los perros, tengo ocho perros.